Música Ayúdame a mí, como un frío mi tupor Si frío mi tupor, trácto sin son crínda Life will be easy, to make better high in me And this will be called, my heart, life started Life will be easy, to make better Life will be easy, to make better Life will be easy, to make better ¡Gracias! 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 ¡Gracias!